Profeta Jeremías, en su capítulo 15, vamos a leer su versículo 19 Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, amén Gloria al Señor, vamos a esperar que lo encuentre allí Un libro grande, fácil de encontrarlo, amén Pero es necesario que todos estemos conectados Usted que está en su casa, ahí le ponemos en la pantalla de su teléfono En la pantalla de su televisor, para que se detenga este minuto Para leer la palabra de Dios que es poder y es vida Leemos, Jeremías, capítulo 15, versículo 19 Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Por tanto, así dijo Jehová Si te convirtieres, yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te convertirás a ellos Vamos a leerlo nuevamente Por tanto, así dijo Jehová Si te convirtieres Tiene que haber un cambio Yo te restauraré Lo voy a restaurar, cambiar Y delante de mí estarás Y si entre sacares lo precioso de lo vil Saber separar, hermano Lo bueno y lo malo Que le conviene a usted y a mí Y que no Serás como mi boca Mire, Dios va a usar como instrumento Aleluya Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Padre, gracias por tu palabra Mi Dios, tú eres precioso Una porción de tu palabra Tiene poder, Señor Para cambiar Y en este día Hemos leído esta preciosa palabra Y sé que con solo la lectura de este texto El Espíritu Santo Hará que quede grabada en la mente Y en el corazón, Señor Que son ellos que se tienen que convertir a nosotros Y no nosotros a ellos Gracias Estoy aquí parado en tu nombre Pidiendo tu ayuda, mi Dios Pidiéndote que me ilumines Que me guíes Que pongas palabra en mi boca Para yo llevar a tu pueblo Presente en este lugar Los que miran, Señor A través de las redes sociales Los que verán este mensaje en el futuro Lleva palabra, Señor Yo estoy aquí Reconociendo que dependo de ti Que sin ti no soy nada Nada, nada, Señor Simplemente polvo, Dios mío, tanto Que sin tu ayuda no puedo Pero con tu ayuda, sí Todo lo podemos en ti, mi Cristo Porque usted nos fortalece Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Puedes sentarse El tema de esta tarde es El poder de la influencia No la influencia, verdad Porque la influencia es la gripe Que esa tiene poder también Para contagiar a la gente Pero la influencia Es algo parecido Que contagia también Y puede influenciar Para bien o para mal Eso es lo que quiero que hablemos ahora El poder de la influencia Ya sea para bien o para mal Dios Desde un principio que creó al hombre Le dio poder Amén Le dio autoridad Amén Le dio sabiduría Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Amén ¿Usted cree que era poquita la sabiduría Que Dios le dio a Adán? Para que pusiera nombre A todos los animales del mundo Hasta los árboles Amén Amén Mire poder Que sabiduría hermano Que inteligencia La que Dios ha puesto en nosotros Amén Lo que pasa es que nosotros No lo ejercitamos Amén No lo desarrollamos Su cerebro Está Quizás oxidado Si no lo usamos hermano Amén Dicen que había Alguien Una anécdota Había alguien Que le iban a hacer Un trasplante De cerebro Y le preguntaron Que si quería Un cerebro De un latino De un americano O de un japonés Y todos pensaron Este va a decir Que le pongan El del japonés Porque ellos son inteligentes Y dice que el hombre dijo No dijo Yo quiero que me pongan Un cerebro De un latino Pero ¿Por qué le dijeron? Es que ese no está usado Le dijo Ese no está muy usado Aleluya Tenemos hermano Que pedirle a Dios Que Dios nos desarrolle Amén Esta sabiduría hermano Porque es tremenda La sabiduría Que Dios nos ha dado A nosotros Dice Génesis capítulo 1 28 A ver que nos dice Creo que es Génesis 1 28 Si Y lo bendijo Dios Y les dijo Frustificar Multiplicados Llenar la tierra Y esta palabra Que dice Sosyugarla Señorear En los peces del mar En las naves De los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Eso de sosyugar Es gobernarla Dominarla Si a Dios Le dio un principio Que creó al hombre Al ser humano Le dio poder Le dio autoridad Le dio sabiduría Así que usted Tiene que levantar La cabeza No tiene que andar Con la cabeza agachada Ahí como que No sabe nada No Usted tiene La sabiduría de Dios Tenemos el poder de Dios Tenemos la autoridad de Dios Alabado sea Cristo Usted no es cualquier cosa hermano Usted no es cualquier Servilleta podrida No Usted vale la sangre de Cristo Y yo también Somos embajadores de Cristo Es más la Biblia dice Tenemos la mente de Cristo Y que Como dice Echamos así por decirlo Olor a Cristo Olor a vida Y no olor a muerte Los mundanos Los pecadores Es que huelen Huelen a muerte Pero usted y yo no Tenemos vida Alabado sea el Señor Si Entonces Que es la influencia La influencia Es el poder De una persona Para determinar O alterar La forma De pensar O de actuar De alguien Miren lo que Significa la influencia Lo estoy buscando En el diccionario El poder El poder de una persona Para determinar O alterar O alterar La forma de pensar O de actuar De alguien Queramos O no queramos Todos los seres humanos Hemos sido Influenciados Por alguien Es como usted Forjó Su personalidad Su carácter Quien lo Influenció A usted Refleja Parte De lo que usted es Es un momento Para pensar Quien fue Que me influenció A mi Y ahora Conociendo yo A Cristo A quien Estoy yo Influenciando Hoy en día Hoy en día Se ha puesto Muy famoso Verdad En internet Esto de los De los youtubers Y en inglés Dicen En español Los influencers Los jóvenes Saben que es eso Verdad Todos creo que saben Los influencers ¿Me entienden Esa palabra? Los influencers Hay personas Influyentes Famosas Youtubers Que tienen Millones Y millones De personas Pero No crea que Los verdaderos Influencers Son los mundanos Los pecadores No En este mundo Hay alguien Que tiene el poder De ser influencer De ser Para influenciar A las personas A lo bien En la iglesia Del Señor Cristo dijo Vosotros Soy La sal De la tierra Usted Y yo Tenemos El poder Desde un principio Cristo dijo En Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Por tanto Ir Esa es una ordenanza Y hacer discípulos A todas las naciones El resto Usted lo sabe ¿Verdad? Baptizándolo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándole Que guarden Todas las cosas Que usted Ha mandado Y aquí estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Pero dice Sí Aleluya Gloria al Señor Gracias hermano Queremos saludar Allá a los unitarios En Colombia En México En todas partes Gloria a Dios Quisieran arrancar eso No se puede O el Rey de Reyes Que lo ordenó ahí Entonces aquí Cuando la palabra dice Y de ser discípulo ¿Qué significa discípulo? Un aprendiz Un seguidor Entonces Cristo dice Mire tú Tú ya conociste a Cristo Ya me conociste a mí Ahora tú tienes que ir A influenciar a otro A enseñarle a otro Ese es un mandato De ir a enseñarle Entonces digo Ir y hacer discípulos Y que podamos quizás Decir nosotros Como Pablo decía Imitadme Como yo Imito a Cristo Ser imitadores de mí Como yo lo soy de Cristo La influencia Poder influenciar a otro Ahora claro Hay influencia mala Y influencia buena Usted observe un joven Cualquier joven Y uno puede llegar a pensar O determinar Quien lo está influenciando Si es una persona buena O es una persona mala Yo quiero que todos Los que estamos aquí De manera especial Los jóvenes Usted haga un alto En su camino Y medite Que persona Lo está influenciando A usted Los seres humanos Tenemos una edad Bien Estratégica En la vida Para ser influenciados Que es la edad Entre por ahí Los 12 años Hasta los 16 años Es un periodo En la vida Donde Se van forjando Estos cambios Verdad Estos cambios De mentalidad El desarrollo Y todo eso Es de tener Mucho cuidado Quien Lo va a influenciar A usted La persona Que lo influencia A usted Va a afectar El resto De su vida Yo sé Que los padres De familia Las madres Quieren influenciar Que deberíamos De ser Los que más Influenciamos A nuestros hijos Pero lamentablemente A veces No es así Por los afanes Los trabajos Las responsabilidades Los padres Están unas cuantas horas Con sus hijos Y el resto Del montón de horas Quien los influencia En la televisión El teléfono Los maestros Los compañeros De clase Los amigos Entonces Las malas influencias Hay ciertos instrumentos Que tienen poder Para influenciar A los seres humanos Y entre ellos Yo he puesto aquí Que uno de los instrumentos Que influencian Más poderosamente Al ser humano Es la música La música La música Es un instrumento Poderoso Para influenciar Al ser humano Incluso A los animales Está comprobado Que si usted Yo a veces He hecho la prueba Ahí en la casa He puesto Música clásica Cristiana Música instrumental Cristiana Para orar Y los perros Los perritos Que tenemos Ahí en la casa Se quedan Se quedan Tan quietos Hermanos De que se quedan Ellos Y me miran Y se quedan Tan pasivos O sea Mira el poder De la música Para influenciar Pero que tal Si no es una música Buena Las autoridades A veces hermanos Tienen que actuar De diferente manera No solo hablar Como el presidente De México Que le digo A este loco Verdad Este marihuana Que ha salido Me olvide el nombre El peso pluma Como que le dicen Un loco hermano Que sale medio desnudo Ahí Marihuana Que yo no se Por que no lo meten Presos hermano Y es la realidad Que todos nosotros Hermanos Hemos sido influenciados Por la música La música Es el instrumento Más tremendo Que hay para influenciar A los seres humanos Y el diablo Lo sabe Si el diablo Era el director De la orquesta Allá arriba En el cielo Pues Y entonces Usted cree Que todos esos Cantantes mundanos Que hay aquí Influencen Hasta los Hasta los jóvenes Cristianos En la iglesia Que no oyen Música cristiana Oyen música del mundo No oigan Música del mundo Joven Le doy este consejo Sano Sabio Que va a ser De bendición Para su vida No escuche Música mundana Oiganme bien Te lo voy a repetir Tres veces No oiga Música mundana No escuche Música mundana No escuche Música mundana Como un cristiano Una muchachita Cristiana Un muchacho Que quiere ser sano Que quiere ser Sabio Inteligente Va a andar Prestándole su mente Limpia Su corazón Limpio A un demonio Para que le ponga Basura en la mente No pues No Si la música Hermano Es como cuando Hoy ha estado recomendando Verdad La noticia La televisión Miren No abra las ventanas Porque está viniendo El humo de los incendios De Canadá Que son tóxicos Cierra las ventanas En el carro No haga ejercicio Al aire libre Todo eso ¿Por qué? Porque contamina Nuestra mente Es lo mismo Si usted le abre Las puertas A ese demonio Para que se meta Con esa música ¿Qué le puede enseñar Un cantante De esos? Y lo que ya pasamos Por ahí Ya sabemos Que fuimos influenciados Para mal Por esa música Aquellos que somos Del campo ¿Verdad? Allá en las madrugadas Cuando ponía la radio Y aquellas rancheras Que hablaban de mujeres Que hablaban de caballos De tragos Y de guaros Y de todo eso ¿A qué aprendimos? A beber guaros Vea el poder De la influencia La influencia En la música De igual manera Como la persona Puede ser influenciada A lo malo Que es lo que está Se está viendo En México Y en todas partes Con esos narcos corridos Hermanos Que le están glorificando A los malos No hombre Se los tienen como ídolos El Chapo es un gran ídolo En todas partes Y le hacen hasta peluches Películas Hermanos Series Y en Netflix Son las series más vistas La reina del tour De la droga Y todo esto Mire Las malas influencias Hermanos Y el diablo Lo que quiere Es que Toda la juventud Todo el mundo Se ha influenciado A lo malo A matarse Y mire las matazones Que hay ahora Señor reprenda Satanás Una persona Puede estar en su casa Tranquila ¿Verdad? Lo he dicho muchas veces Y no me cansaré De repetirlo A la iglesia Siempre viene gente nueva Si usted ya lo sabe Gloria a Dios Si no pues Póngalo en práctica Si lo ha escuchado Y no lo pone en práctica Alabado sea Dios Puede estar tranquilo En casa Sin pensar nada Pone una canción Ya le recordó La otra ¿Verdad? O la novia O aquello Cambió la mente Cambió el chip Se puso la ropa Dejó a la calle Allá vino borracho Vino Vino todo Atarantado De la droga Influenciado Por una canción Pero La buena Influencia Es la que usted Tiene que buscar La mala Influencia En las películas En las series Que usted mira En la televisión En el Netflix Es que hermano Mire es peligroso Como padres Tenemos que estar Alerta Supervisando Que los hijos Ven El joven Usted que ya está Bastante maduro Tiene esta sabiduría Que está mirando Usted en la televisión Porque somos Influenciados Hermano Yo le voy a compartir Algunas cosas ¿Verdad? Y lo he compartido Antes Le digo que yo crecí En medio de la guerra Yo era un niño Cuando estaba la guerra Lo más grueso Lo más crudo De la guerra En El Salvador Y yo miraba Como andaban Las pistolas Los fusiles Y los tiroteos Y todos Los aviones Tirando bombas Y todo eso En el área Donde yo nací Pues pegó fuerte La guerra Así como allá Ando hermano De mi hermano René Amén Allá en Morazán Hermano Allá como que era Hormiguero La guerrilla Entonces yo miraba Los fusiles Que jugaba yo Cortar palos de madera Y hacer fusiles Con machete Pero varias heridas Tengo en mi mano Porque la mala influencia De lo que nos rodea a uno Por eso usted joven Tiene que tener Mucho cuidado Pedirle a Dios ¿Quién es el que lo va a influenciar? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su amiga? No me diga Que una muchachita cristiana Va a andar con una mujer ¿Verdad? Que anda las tetas de afuera Enseñando todo Pues la va a influenciar a usted Al menos de que usted se acerque Para decirle No andes así Cristo quiere cambiarte Tú eres un instrumento de Dios Si usted es un cristiano Y va a andar con uno Que anda con un montón de aritos Y anda poniendo tatuajes Que anda queriendo fumar droga allá ¿A qué le va a enseñar? Si El discernimiento La sabiduría Para saber elegir Sus amigos Sus amigas Para que le den Una influencia buena Que lo impulsen A buscar a Cristo Buscar al Señor Que sea una persona de bien Que sea una persona de éxito Victoriosa Bendecida ¿Cómo se va a acercar a usted A un zarandajo? Usted no sabe Que es un zarandajo Un espantapájaro Como un snob En inglés Para que me entienda Esas cosas que ponen En los sembradillos En la agricultura Para que no lleguen Las plagas Los pájaros A comérselos Que anda todo así Todo mal No así no Mi hermano Tiene que saber Usted quién lo va a influenciar Las películas Fumando En todas las películas Salen fumando Bebendo cerveza Y las muchachas Ahí La mala influencia Esta mala semilla Puede dar fruto En la vida De aquel Que no se pone Bien a cuentas Con Dios Y le pide la ayuda Al Señor Amén Que otra cosa Aleluya Gloria a Dios Gracias Que 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 Rapidez Tienen estas muchachas Para poner Ese es un Un espantapájaro Ese es un Zarandajo Gloria a Dios Amén Que otra Otro medio Tiene Influencia El deporte El deporte Los deportes Son algo Que tienen un poder De influencia Terrible Me acuerdo En 1990 El mundial De fútbol En Italia Yo no era cristiano En ese tiempo Fue cuando Maradona apareció Con arito No me olvido Nadie había visto eso Y todo el mundo Sorprendido Apareció Maradona Con arito Luego con tatuajes Y empezó así Poco a poco Mire la Influencia Como el ser humano Imita a lo malo Luego Empezaron a entrar A todos los otros Deportes A los actores Mire ahora Todos esos deportistas De fútbol americano De béisbol De Básquetbol De lo que sea Están llenos De tatuajes Bien tatuados Usted cree que Es la voluntad de Dios Que un ser humano Se arruine su cuerpo De esa manera La Biblia dice Ciertamente Que es pecado eso Usted no se ponga triste Si ya lo hizo Cuando no era cristiano Está bien Dios lo ha perdonado Lo ha borrado Sea mujer o sea hombre No se sienta mal Aquí nadie es perfecto Nadie lo va a juzgar Por eso Nadie Pero a partir de hoy Usted debe saber Que dice Que no harás rasguño En tu cuerpo Que no imprimirás Ninguna imagen En tu cuerpo Porque ese cuerpo Suyo No es suyo Es de Dios Dios se lo ha prestado Dios le va a pedir cuenta Ya que usted conoce esto Ya no lo va a volver a hacer Y haciendo cristiano Lo hace Entonces ya Sabiendo El juicio Será terrible Porque usted ya sabe Que no debe de hacerlo Pero No Dios pasa por alto Toda la ignorancia Que hemos tenido Quien no metió la pata Quien no cometió Grandes errores Amén Pero debido a que A la influencia De quien Se lo hizo usted De un amigo Y lamentablemente A veces Los que más influencian En la vida de nosotros Son los seres Que más queremos La misma familia La misma familia Es la que tiene influencia Dentro de nosotros Tío Primo Hermanos Sobrinos Miren como empieza La mala influencia Le decía yo Escuchando la ranchera De Vicente Fernández ¿Verdad? Grabé tu nombre En la ley del monte ¿Cómo decía? Hasta allá se me olvidó Gracias a Dios Pero ya llegué Hermano A la capital Y en una En un 24 de diciembre Mi propio tío Me dijo Échate un trago Me dijo Con Coca-Cola No se siente Me dijo Amanecí bien borracho Influenciado Por un amigo La mala influencia Las películas Los comerciales Los deportes Le digo Los influencers Las redes sociales Se han convertido En un arma terrible Para ser influencers Gente que se levanta Con retos Tan terribles Hermano Que la gente Tiene vacía O tienen basura En la mente Hermano Miren el último reto Que sacaron De pararse encima De los trenes Cuanto lo vieron En la noticia Que los muchachos Se suben Al tren Arriba Ir parado El tren A toda velocidad Y ellos arriba Hermano Y han habido muertos Ya Adentro de los túneles De los túneles De Nueva York Incluso aquí en Washington También Entonces Las malas Influencias Pero Yo quiero hablarle ahora De la buena influencia La mala influencia Está donde quiera Ahí en el Tik Tok Ahí hay cosas buenas Porque De todo hermano Dios permitió Esas cosas Para bien Dios es el creador El diablo no es creador El diablo es destructor Todo lo ha creado Dios Y esa sabiduría Dios le ha dado Lo ha dado Para que la iglesia La use para bien Para que el cristiano La use para bien Lo que tenemos que tener Es dominio propio Y saber como usarla Porque ahí hermano Mire una vez Yo quería hermano Sacaron Sacar este La luz del De alto De mi carro Y hermano Yo estaba ahí Jalándola duro Y a mero que la quiebro Y no le hallaba Como sacarla Para cambiarle la luz Digo yo Bueno voy a ver en Youtube A ver Si alguien me dice aquí Como se saca esta luz Pongo ahí Me dio el video Mire aquí Póngale un trapo mojadito Para que no se le raye la pintura Meta aquí No hombre En un minuto Que fácil estaba Para bien Aprendí como se sacaba la luz Para acalar el poquito Y ponerlo Pero claro Pero si El enemigo sabe Que a usted le gustan Las mujeres desnudas Vio mujeres desnudas Eso le va a mandar Eso le va a empezar a mandar Si Entonces Los comerciales De televisión Borbandeándole Borbandeándole Mire usted Usted buscó Alguien Buscó algo Una ropa Una medicina Una crema Lo que usted buscó En Google O en Amazon Lo que sea Después de usted Abre Facebook Y como que Como que saben Que yo andaba buscando esto Le están tirando Para influenciarlo Hasta que por fin Lo compró Entonces Entonces pero La buena influencia Cristo Ha mandado Nos ha dado un mandato A la iglesia A usted y a mi Que vayamos Y hagamos discípulos Que los influenciemos Para que amen A Cristo Para que amen A Dios Para que busquen El camino Hacia la vida eterna Alabado El nombre Del Señor Jesucristo Y quiero Hablarle De algunos Hombres Que influenciaron A otros A amar a Dios A servir a Dios Por ejemplo El primer ejemplo Que tengo aquí Bíblico es Abraham En su sobrino Lot Recuerde Que Abraham Vivía en una tierra En la tierra de Ur De los Caldeos Donde había Tanta idolatría Tanta maldad Pero este joven Creció ahí En medio de este mundo Perdido Y quizás Verdad Bueno El hermano de Abraham La Biblia dice Que murió Y quedó Lot ¿Verdad? Ahí Y él empezó A influenciarlo Con las cosas buenas Con la palabra de Dios Con la fe que él tenía Toda la experiencia Que Dios le dio Y a pesar hermano De que él no te apegó bien Porque eligió mala esposa Porque la esposa de Lot Es más Era tan mala Que ni el nombre Aparece en la Biblia No dice Cómo se llamaba Era una mujer Vanidosa Una mujer Materialista Y hermano Se empezó Lo empezó a jalar Poquito a poco Así que tenga cuidado ¿Verdad? Tenga cuidado Mira Le digo Este Abraham Andan peleando Ahí los capitanes Los trabajadores Las ovejas Se andan peleando Mejor decirle Que dividan ya El rebaño Y tú te vas Por tu lado Y el que se vaya Por otro Y él decía Pero mi tío Ha sido tan buena gente Me ha ayudado Me trajo De allá del Salvador Para acá O del país De allá me trajo Y cómo yo me voy a portar así Aleluya Y poquito a poco Pero la fuerza De la mujer Es terrible hermano Tremenda Digo No mira Aunque no entremos A Sodoma Aunque sea allá afuerita De la ciudad Vamos a vivir Aunque sea para contemplar Los edificios No ve que vivimos Aquí en este desierto Mejor vámonos allá Y ya viendo los muros Le digo No hombre Mejor entremos Mire cómo es el diablo Poquito a poco Lleva a la persona hermano Hasta que llegó allá Pero aún Estando Viviendo adentro De aquella ciudad Dice que Lot Era justo Y afligía su alma ¿Por qué? Había sido influenciado Por su tío En el temor de Dios Esto es lo que usted Tiene que permitir Joven Esto es lo que usted Tiene que mirar Amado hermano De alguien que lo Influencia a usted Para bien o para mal Nosotros Vamos a tener Experiencias Donde vamos a ser Marcados hermano Donde vamos a ser Influenciados por alguien Por una palabra Nosotros tenemos El poder de influenciar A uno para bien O para mal Para sanar O para herir Para tembrar Cosas buenas O tembrar Cosas malas En la persona También Cuando usted Le pide a Dios El discernimiento Espiritual Hermano Dios le va a dar Esa sabiduría Y usted va a poder Discernir Cualquier persona Que se acerca a usted Para querer dañarle Su mente Porque incluso Dentro de la iglesia No crea que todos Somos angelitos Que todos Que todos Son buenos cristianos La Biblia dice Claramente hermano Que no es de todos La fe Aquí en la iglesia Hay de todos hermano Quisiéramos Pensar Y creer Que todos Los que estamos Aquí Somos 100% Cristianos Que somos Temerosos De Dios Pero no lo es Ay hermano Nosotros hemos visto Cosas en la iglesia Que si yo le cuento Usted ya hubiera ido De espalda Si yo me pongo A veces A examinar Las actitudes De la gente Ya me hubiera Desmayado yo Imagínese Robarle la cartera A una hermana Una vez le robaron La cartera A la hermana En la iglesia Con su licencia Que tan contenta La hermana Recién había sacado La licencia Lo difícil Que era sacar Una licencia Con dinero Y nunca apareció Las Biblias Las Biblias Se pierden Bueno Que en una parte Que no vuelven Los hermanos Por la Biblia Por teléfono Si A veces si Regresan hermano Cuando hay Biblia Dile No vuelve Hasta el otro culto La va a buscar Pero si es el iPhone Ahí vienen corriendo No encontró un teléfono Hermano Yo sabía que iba a volver Aquí está el teléfono Amén Aquella persona Que le quiere influenciar Para lo malo Sembrarle cizaña A usted Contra la iglesia Contra los hermanos Tiene que tener discernimiento Hermano Quien se le acerca a usted Entonces Como Abraham Influenció En su sobrino Otro ejemplo De la Biblia Moisés Con Josué Lo influenció Lo intruyó Este hombre Fiel Josué Fiel 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 a este hombre Fiel a Dios Y fiel a su líder Que bonito hermano Cuando una persona Es fiel a Dios El que es fiel a Dios Verdaderamente Va a ser fiel Hermano En lo que hace Por 40 años Hermano Como estuvo Incluso cuando Aquellos 40 días Que Moisés subió A la cumbre del monte Dice la Biblia Que Josué Estaba al pie del monte Hermano No se apartó De ahí Esperando A su líder Y si Y el llegó Hasta sentir celo Cuando vio Que A otros estaban Ahí profetizando Y le digo Moisés Mira estos Están profetizando Porque el pensaba Pues en su amor Y en su ignorancia El pensaba Que ese era un privilegio Solo para Moisés Pero vemos también En Moisés Que no había envidia No había egoísmo Y le dice Yo quisiera que todos Profetizaran Que todos fueran profetas Pero se mantuvo Y por eso Dios Lo premió Dios le dio Un privilegio Grande Imagínense hermano Lo que es la fidelidad Y la honestidad Aquello que no pudo ver Con sus ojos Moisés Josué lo vio La semilla Que él sembró La influencia Que él tuvo En su En Josué Hermano Ese hombre Mi siervo Ahí en el Josué Capítulo 1 ¿Verdad? Mi siervo Moisés ha muerto Levántate tú Y este pueblo Porque tú lo vas A introducir A la tierra Que yo juré A tus padres Que yo le daría a ellos Y vemos también Gloria a Dios Vemos como Josué Y en parte también Moisés Influenciando a Caleb Dos hombres hermanos Tremendos Arón Ur Esos hombres Que se dejaron Influenciar Amén Eso es lo que tienen Que hacer los jóvenes De la iglesia Acercarse A las personas Espirituales Usted no se acerca A los carnudos A las carnudas No Acérquese a la gente A la gente de victoria A la gente viva No a la gente muerta Porque usted va a ser Influenciado Sea para bien O para mal Si usted se acerca A uno que anda desanimado Usted se va a desanimar También Pero usted Usted se acerca A alguien hermano Que anda en el fuego Del espíritu Usted va a ser Influenciado También para bien Entonces Vemos este ejemplo Aquí en la Biblia Y vemos Como estos grandes Hombres de Dios Que son los ejemplos Para nosotros Que tenemos que hacer Cumplir ese mandamiento También Elías Y Eliseo El profeta Elías Fue tan grande La influencia Que estuvo En Eliseo Que aquel hermano Ni corto Ni perezoso Le dijo Que quería Una doble porción Digo Yo he aprendido Contigo Y me ha gustado Tanto Estoy tan Gozoso Alegre De ver Como Dios Te glorifica en ti Que yo quiero más Que lindo Que todo Que queramos más De Dios Más de Dios Más del Espíritu Más Más Cada día Alabado sea Dios Ok Le dijo Elías Una condición Si tú me miras Cuando yo te haya quitado De la tierra Lo que tú pides Te dará Que tremendo Que tremendo hermano La fe que tenía Elías ¿Verdad? Y como Dios Le cumplía esas cosas Porque eso Eran como deseos de él Deseos de él Si entonces Vemos que cuando Hermano Este no sé Me imagino que no se despegaba El Eliseo No se despegaba De Elías No digo Tengo que estar Cerquita No tengo que descuidarme Pero quien va a seguir A uno que casi Ni el culto viene Aleluya Es que Elías Andaba cerquita Se dio Buscando a Dios Siempre Voy a estar en la oración Voy a estar en el ayuno Voy a estar en la vigilia Voy a estar ahí En el evangelismo Voy a estar ahí Donde están los que están vivos Los que están trabajando Para Dios Amén Alabado el Cristo De la gloria Y cuando El Eliseo Fue el primero Que vio los carros De juego hermano Y aleluya Él dijo Te me vas a conceder Señor Digo mi señor Carro de Israel Y los hombres De a caballo Que venía El carro de fuego Arrebata a Elías Y se lo lleva Y digo Y ves cuando Se ha quitado Y el manto Que venía Y agarró el manto Y aquel Ni corto Ni perezoso Se regresó Hermano Dale un aplauso fuerte A Jesucristo Voy a ver Si es verdad Lo que dijo El profeta Llega el Jordán Yo no sé si Y el dijo El había visto Las grandes obras Que Dios había hecho A través de ese hombre Voy a ver Si es verdad Dijo Con el manto Al río Imagínese Milagro Abriéndose El río Jordán Abriéndose hermano Para que él pasara Y Dios mostrarle Que así como Él había estado Con Elías Iba a estar con él Mire lo que es La fidelidad También Y dejarse influenciar Por gente espiritual Por gente Que ama a Dios El que te ama Va a desear lo mejor Para ti Joven Toda aquella persona Que te acerca a ti Para influenciarte Que desobedezcas A tus padres Eso es lo que tienes que ver Que eso es malo Es dañino Es diabólico Es satánico Y que viene del mismo infierno Para destruir tu vida Porque quien crees tú Que te ama más En esta tierra Después de Dios Tus padres No necesitas conocer mucho A una persona Si esa persona Que se está acercando A tu vida Te incita Te induce A desobedecer A tu mamá A tu papá Aléjate Sencillo Las cosas Son bien sencillas No le busques Cinco patas al gato Porque tiene solo seis Cuatro Amén Alabados el Señor Y lo vemos también Hermano Otro ejemplo bíblico Daniel Y los tres hebreos Mire estos hombres ¿Cree usted que Daniel No influenció A estos tres muchachos Que fueron llevados Cautivos De allá De Judea De Judá De Israel Hasta Babilonia Fueron llevados hermano Y llegar a una A una ciudad de aquella Era tremendo Es como cuando usted Jovencito Que ha pasado de Del Miro School Al High School Escúcheme bien ¿Están aquí? ¿Hay alguno? Si allá en el Miro School Estaba tremendo ya Espere lo que usted va a ver En High School Pero usted Daniel Sea hombre o mujer No usted va a dejar Influenciar por aquello Le van a ofrecer Guaro Le van a ofrecer Droga Le van a ofrecer Pentanilo Le van a ofrecer Pastillas Le van a ofrecer Mujeres Le van a decir Ahí están los Preservativos Ahí están los Anticonceptivos Todo lo que quiera Todo Pero ¿Cómo va a responder usted? Usted se va a enfrentar A eso No tenga duda Daniel Los tres hebreos Llegaron allá Digo no Digo Daniel Nosotros nos vamos a mantener Firmes aquí No importa Que nos metan En el horno de fuego ¿Qué? Mire Estas son las cosas Que nosotros Tenemos que admirar Y anhelar Y pedirle a Dios Hermano Que no importa el precio Que tengamos que pagar Para hacerle fiel A nuestro Dios Alabado sea Dios Para siempre Fue tan grande La influencia De este De este Daniel Hermano Que Daniel No fue Echado Allá de verdad Al horno Sino que fueron Los tres amigos De él A Daniel Lo echaron A la fuerza De los leones Pero la influencia De él Hizo hermano Que ellos No se doblegaran Ante Aquella estatua Que el reino Nabucodonosor Había construido No señor Le dijeron Nosotros solo adoramos A Dios Y tienes que saber Que aunque nuestro Dios No nos salve No nos importa No adoraremos A ese demonio Que has construido Tú Pero Dios Los honró Hermano Es que Dios Honra Los que le honran Dios honra Los que le honran No importa el horno Que está enfrente No importa la fosa Que está enfrente Si usted es fiel Si yo estoy fiel Dios nos va a dar La victoria Dios nos va a atacar En victoria Nos va a sacar adelante Siempre el señor Alabado sea Dios Y también vemos hermano Ya en el nuevo testamento Como el apóstol Pablo Influencia a un joven Llamado Timoteo Alabado Del señor Y que Timoteo Era medio flaquito Quizás medio enfermoso Yo no sé Pero ahí lo andaba Ahí lo andaba Intruyéndolo hermano Que allá Lo andaba escondiendo Detrás del templo Que lo querían circuncidar Que su padre Su madre era judía Que su padre era griego Que no sé cuánto Pero le empezó A intruirlo Empezó a influenciarlo Y ya lo fue A poner allá Hermano Como pastor Alabado El nombre de Cristo Timoteo Le dijo Aquí te voy a dejar En cretas Para que corrija Todo lo deficiente Que nadie tenga En poco tu juventud Quizás hay gente Que te va a querer Doblegar Pero tú eres sabio Tú tienes la sabiduría De Dios Tienes la unción De Dios Dios te va a respaldar Alabado sea Dios Para siempre Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Padre ¿A quién está usted Influenciando? Hágase la pregunta A los que somos maduros A los que estamos grandes ¿A quién estamos Influenciando nosotros? Y para los jóvenes ¿Quién le está Influenciando a usted? Hoy Medite Relácte Piense ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes le rodean? ¿De qué hablan sus amigos? ¿Qué le proponen? ¿Qué le conviene a usted Y qué no le conviene? Por algo Dios Trae este mensaje Por algo Dios Trae esta palabra Aquí hay jóvenes Niñas Niños Que ya Le hicieron el promo ¿Verdad? Que van a pasar De middle school A high school Usted manténgase Manténgase siempre En comunicación Con sus padres Y padres Y madres de familia Quienes tenemos Que ejercer La mayor influencia Somos nosotros Los padres En nuestros hijos No permite Que sea la baby city Que influencie a su hijo Que sea usted El ejemplo El ejemplo Que el día de mañana Los hijos digan Verdaderamente Si tú no me hubieras Dado el ejemplo Yo no fuera Lo que soy Porque usted Porque usted influencia A su hijo A su hija Mi hermano Si usted anda Vestida Media coquetita Ahí ¿Verdad? Pintadita Pues su niña Eso va a aprender Usted Mi hermano Que es medio coqueto Que habla Malas palabras Si un niño Lo está mirando Usted lo está influenciando Para mal Usted Que le habla duro A la mujercita Que usted tiene Usted Que le quiere Imponer puño Le quiere imponer mano Pero a puño cerrado A su mujer Tenga cuidado Si porque de todos Hay Por este lado Usted está influenciando A su hijo A eso Tiene que ser Influencia Para bien Los hijos Tienen que recibir Este buen ejemplo Hermano La buena conducta De sus padres Ser cristiano Aquí y en todas partes Amén Gloria a Dios Vamos a orar Oremos Padre Mucho